Dios te bendiga mi querido hermano, mi querida hermana, en esta hora del día quiero compartir contigo una palabra de bendición para ti, lo ha sido para mí y quiero que reflexionemos un poco acerca de una palabra que se encuentra en el libro de Nahum, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Nahum en el capítulo 1 quiero concentrarme un poquito en el capítulo 1 versículo 7, sin embargo para entender un poco el contexto voy a mirar un poco allí ese estudio de la palabra del Señor. Encontrándome la palabra del Señor el día de hoy hay un título en el capítulo 1 en Nahum, dice la ira vengadora de Dios. El Señor me lleva a este pasaje el día de hoy y me permite estudiar y profundizar y darme cuenta de algo muy importante que tenemos que tener presente nosotros los hijos de Dios. Cuando leemos el título ira de Dios creemos que es muy importante darnos cuenta de que hay algo especial en este en este mensaje y cuál es algo especial. Voy a empezar relatando lo siguiente. El versículo 1 7 que es el que quiero enfatizar para ustedes el día de hoy dice Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Fíjese que el Señor conoce cada persona, el Señor conoce quienes confían en él. El Señor conoce al detalle cada corazón y cada mente y cada vida de cada persona. Él es bueno y él es para nosotros la fortaleza cuando estamos en tribulación. Pero fíjese lo que está el contexto de la palabra del Señor el día de hoy. dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Tú lees la palabra y te das cuenta de que Dios, Dios es vengador, celoso, ira. Y Dios es, esta terminología te puede parecer un poco extraña y puedes decir, uy Dios mío, será verdad que sí. Dios es vengador. Cuando el título dice la ira vengadora de Dios. Fíjese lo que dice Jehová es tarto para la ira y grande en poder. Este versículo que dice Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también está Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Cuidado con eso. No tendrá por inocente al culpable. Jehová mancha, marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes en el polvo de sus pies. Es lo que dice la palabra del Señor. Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Mazán fue destruido y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Dios de la gloria. Es impresionante todo lo que puede ocurrir en la palabra del Señor. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Todo este tipo de cosas que dice la ira vengadora del Señor. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Dice la palabra del Señor, mi querido hermano, hasta ahora. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Qué cosa tan tremenda. Pero Jehová es bueno, dice la palabra Jehová, es bueno, fortaleza en el día la angustia y conoce en los que en él confían. Si bien es claro, esta palabra del Señor nos está llevando a pensar un poco en algo. Si es hacia Nínive que el Señor se está dirigiendo a través del profeta Nahum, ¿qué podemos pensar? Jonás fue el profeta que fue a Nínive a predicar, que él rechazó la propuesta del Señor. El Señor huyó, luego pasó por la situación que tuvo con un pez gigante y lo tragó y lo que dice la palabra del Señor allí. Pero él va a Nínive nuevamente y él hace hablar con el pueblo. Pero ¿qué pasa en esta situación? ¿Por qué Nahum también va al pueblo de Nínive? ¿Qué pasó en Nínive que no ocurrió cuando Jonás predicó? Ese es el punto central. ¿Qué pasó en Nínive cuando Jonás se fue de allí? O cuando vino que Dios decía destruiré a Nínive, lo destruiré a Nínive y iba a mandar a Jonás a Nínive para que no sea destruida. Jonás se arrepiente, el curso de la historia va cambiando, luego vuelve y aterriza Jonás a Nínive porque Dios lo lleva allí y nos damos cuenta que Jonás hizo una tarea. Pero en esta hora el profeta Nahum dice profecía sobre Nínive, libro de la vida, pero libro de la visión de Nahum, profecía sobre Nínive, vuelve y juega a Nínive en el asunto. ¿Qué le ocurrió a Nínive en el momento que Jonás ya dejó su misión de estar en Nínive? ¿Qué le ocurrió a Nínive? Es importante darnos cuenta de eso. Nínive retrocedió. Nínive retrocedió a lo que Dios había hecho en ellos. Entonces Nínive había aceptado inclusive la predicación de Jonás en su tiempo, porque Nínive se fue convertida a cierta cantidad de personas, porque aceptaron la palabra del Señor. Pero nos da pues la impresión este pasaje que cuando vemos el pasaje de Jonás y lo pasamos contra este pasaje, nos damos cuenta de que gran cantidad de gente quizás aceptó el arrepentimiento del Señor, el arrepentimiento de la palabra del Señor y conversión para el Señor. Pero ahora vuelve Nahum y llega hasta allí. Entonces dice la palabra de Dios que un arrepentimiento de mucha gente cuando Jonás estuvo allí. Y ahora Nahum profetiza diciéndonos lo siguiente. Oye, nos hace pensar que Nínive regresó. Nínive regresó y volvió a hacer sacrificios donde a Dios es quizás falsos, paganos y se estableció nuevamente el pecado en la tierra de Nínive. Ok. Entonces eso pasa lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Lamentablemente es así, pero somos naturalmente caídos y tendemos hacia el mal. Entonces paso lo que pasa muchas veces, Dios nos perdona, pero sin embargo retrocedemos. Nínive recayó y nosotros recaemos. Constantemente tenemos que levantarnos, no nos podemos quedar allí. Nahum fue a hablar acerca sobre la sentencia que podría venir. Nahum va y les comenta y les dice, Nínive, después de que lees este pasaje, viene uno sobre el anuncio sobre la caída de Nínive. Va a caer, el anuncio sobre la caída. Después dice, destrucción total de Nínive. Imagínese, Dios puso a Jonás, advirtió a Nínive para que no fuera destruida. Se arrepienten, luego regresan y viene y dicen en tres capítulos, la ira vengadora del Señor contra Nínive, el anuncio de la caída de Nínive y la destrucción total de Nínive. ¿A qué voy yo, mis queridos hermanos, en esta hora? Que reflexionemos y pensemos cuántas veces el Señor nos saca del lugar donde nosotros nos estamos y retrocedemos. ¿Sucede muy con nosotros? Sí, sucede constantemente y no es malo quizás que suceda. Lo malo es quedarse allí. Hay muchas pruebas para el ser humano y entre comillas es malo y no malo a la vez. ¿Por qué? Porque es malo que suceda porque estamos violando la palabra del Señor, pero a veces esas cosas son buenas que sucedan porque nos hacen despertar y porque sabemos que tenemos que redirigir nuestra vida y pedir ayuda al que la entiende. Y el que tiene la ayuda se llama Jesucristo. Jesús. Él es el que aboga por nosotros delante del Padre Celestial y llega allí. El caer nosotros en la vida es muestra de que necesitamos completamente a Dios para poder seguir adelante. Entonces, no sucede lo mismo. Nos arrepentimos, prometemos vivir una vida en santidad, agradable a los ojos de Dios y regresamos otra vez. ¿Ok? Pero a veces quizás por cosas de la vida, el estudio, el trabajo, el empleo, las ocupaciones que tú tienes constantemente, te alejan de Dios y dejas de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. Y a veces cambias el curso de tu rumbo y al alejarte del Señor, lo que pasa es que vas cediendo terreno al enemigo y terminas por hacer cosas que no agradan a Dios. Eso es lo que puede pasar. Eso es lo que viene a la palabra del Señor. Se van alejando y por eso es que el Señor viene y muestra su poder. Por eso dice que va celoso. Él es celoso con su pueblo. ¿Ok? Entonces, es bueno que nosotros, a veces sí, pasemos por esa situación porque significa que necesitamos una ayuda. La ayuda viene de parte del Señor. Entonces, podríamos estar quizás, no sé, muertos o quizás estar vivos. ¿Ok? En este momento. ¿Ok? Pero no estamos muertos. Estamos vivos. Mientras estemos vivos, hay una oportunidad. Hay una oportunidad de confiar en el Señor. Hay una oportunidad de regresar al Señor. Hay una oportunidad de tomar los pies del Señor, abrazar el Evangelio y regresar a aquel que nos ha llamado a la vida eterna. A aquel que nos ha llamado a una nueva oportunidad. Entonces, Ninibe fue destruida totalmente. Nosotros caímos, pero nos podemos levantar. Y significa que tenemos vida para seguir avanzando en los caminos de Dios. Significa que tenemos vida para seguir creyendo en el Señor y a seguir confiando en su palabra. Y a dejar que nuestra vida se pueda dejar ser orientada por el Señor. Entonces, si un día recibiste al Señor y lo aceptaste, pero fallaste, es hora que recuerdes esto. Si Dios fue por Ninibe y Ninibe se desvió, volvió a mandar un mensajero a Ninibe y aún así tocó destruir a Ninibe. Entonces, que no pase eso con nosotros. Hoy, quizás nosotros somos ese Ninibe que el Señor iba a destruir por la desobediencia. Envió a Jonás y no lo destruyó. Y quedó allí. Pero cuando regresó Ninibe a la maldad, entonces entra Nahum. Y viene y profetiza acerca de la caída, de la ira de Dios, de la destrucción de Ninibe. Que no te pase a ti, que no me pase a mí y que no nos pase a ninguno de nosotros. Pero que hoy reflexionemos sobre este pasaje. Y le pidamos perdón al Señor por todo aquello que nosotros hemos permitido en nuestra vida, que se ha hecho, que no ha sido de acuerdo a su palabra. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. La esperanza es lo único que se pierde. Y la esperanza está puesta en aquel que os llamó la vida eterna. Se llama Jesucristo. Entonces, no dudes más. Regresa al Señor. No permitas que el Ninibe que a veces hay en ti sea destruido por el Señor. Sino que tú le ganes la batalla contra tu vida carnal, secular. Y permite que la enseñanza que trajo Jonás a Ninibe, a ti, haya un redarguir y haya un cambio. Y que no retrocedas para que no envíen otro profeta, como en el caso de Ninibe, a venir a decir, en profecía de destrucción. Porque ya vi que no atendieron el llamado del Señor. Para ti, para mí, para todos, para que crezcamos en la palabra del Señor. Dios te bendiga. Un abrazo para ti y para toda la iglesia. Y espero que esta palabra sea de bendición para ti. Así como lo ha sido para mí. Recuerda, estamos en esta tierra para seguir luchando y leyendo en el Señor. Y para seguir confiando en su poder y en su amor, en su respaldo. Y todo lo bueno que tiene que ser para nosotros. Sé que es allí estar con él a su lado para siempre y en la eternidad. Bendiciones, iglesia. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones y que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer con esta palabra en tu vida y en tu corazón y en tu mente. Y sé que si le permites al Espíritu Santo entrar en tu vida a esta palabra, con esta palabra puedes cambiar un poco el esquema que tienes o que estás pasando en este momento. Deseo que, que atrás de esta palabra, tú puedas restaurar. Dios te bendiga, iglesia. Chao.